¿Qué tal amigos? DumeCit Radio, te saluda Lynn Victoria y hoy estamos en un programa más, pero nuevo, se llama 60 Minutos de Psicología y Más. Hoy me acompaña la licenciada Solaris Bernal, la licenciada Cintia González y la licenciada Verónica González. Hoy vamos a tocar diferentes abordajes y pues estamos en una nueva modalidad de teletrabajo vía Skype. Esperemos que pues cuando ya volvamos a la normalidad podamos retomar estos programas en vivo. Y bueno, les mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo se encuentran? Hola Lynn, nos encontramos muy bien. Bien, gracias. Claro que sí. Cuéntanos un poco de qué se trata pues este nuevo programa de 60 Minutos de Psicología y Más y pues qué temas vamos a abordar el día de hoy. Ok, Lynn, el programa de 60 Minutos de Psicología y Más, vamos a hablar diferentes temas relacionados a lo que es psicología y un poquito en cuanto a la situación que estamos viviendo ahorita en el país, ¿verdad? Como sabemos, no solamente estamos siendo afectados nuestra parte física, nuestra salud y la parte económica, sino también que la parte de nuestra salud mental, esto tiene un impacto bien fuerte, ¿verdad? Independientemente de dónde vivamos, nuestra situación económica, no importa cómo la situación, todos vamos a ser afectados de nieto, ¿verdad? Entonces, primero que nada, quería presentar cada una de nuestras invitadas, como ya conocen a la profesora Cintia, psicóloga clínica, actualmente la coordinadora de la licenciatura en psicología general y trabajo social. Y queremos presentar a nuestra invitada, que es la profesora Solari Bernal, ella es psicóloga clínica, es especialista en dinámica de grupos, grupales y aprendizaje experiencial. Tiene más de dos años de experiencia en la dinámica psicología social, familiar y educativa en niños y adolescentes, ¿sí? Sí. Entonces, cada una va a tener partes en los diferentes elementos que tenemos y simplemente vamos a estar hablando en cuanto a lo que sería el cambio que se vivió de una escuela, de las escuelas que están haciendo, ¿verdad? Ahora todo es virtual y entonces también vamos a estar hablando de la importancia de lo que es la estabilidad emocional y lo que es la inteligencia emocional. Claro que sí. Lysen, Cintia, cuéntenos un poco entonces en el primer segmento del programa que tenemos, Salud Mental para Todos, ¿cuál es el tema y cómo vamos a darle abordaje a esto? Cuéntenos un poco sobre esto. Sí, buenas tardes, público en general, bienvenido, compañeras, Universidad MESI, estamos aquí en nuestro programa, nuestro primer programa, como menciona la licenciatura de Lins, llegando a cada una de la población, de las familias, donde este mensaje que cada una de nosotras podamos abordar sea muy intuitivo y lo podamos llevar en práctica en nuestro diario de vivir, más en esta situación que estamos ahondando. Bueno, vamos a dar inicio, mi compañera Verónica va a dar la presentación de nuestra invitada, la licenciatura de Solari Bernal. Bien, para el primer segmento que tenemos, que es Salud Mental para Todos, tenemos como otra invitada, la profesora va a estar hablando sobre la autorregulación de los aprendizajes y las aulas vitales, ¿verdad? Distanciamiento social, ansiedad y enseñanza y aprendizaje. Así que vamos a darle el espacio a la profesora para que nos pueda hablar un poco sobre este tema, sobre todo que podamos tener un aprendizaje para así poder entonces ayudar a las personas, que serán los niños que están en la escuela, que estén siendo afectados a esta situación. Claro que sí. Muchas gracias, colegas. Para mí es un placer que nos acompañe esta tarde. Es importante para los pocos que nos acompañe. Profesor, acérquese un poquito para escucharlo un poco mejor. Ok, perfecto. El hecho que analicemos hoy esta temática pues nos lleva básicamente a comenzar un poquito en qué es la ansiedad. Cada uno de nosotros puede tener un estrés cultural en nuestra dinámica diaria y eso es algo normal para todos nosotros. Sin embargo, cuando situaciones que nosotros percibimos como de riesgo, situaciones que percibimos como que está fuera de nuestro control, muchas veces nos van causando un cúmulo de emociones que al final nos van a generar una ansiedad. Hoy en día estoy segura que nosotros vivimos en ansiedad y no nos damos cuenta, no nos percibimos de que estamos ansiosos. Mucha gente somos así como un poco autorregulados y no vamos a demostrar lo que tenemos, lo que pensamos, lo que sentimos, pero vivimos ansiedad y estamos en estrés. Entonces, con esto de la pandemia, el aislamiento social, estamos viviendo como la cuarentena, es normal que nosotros nos sentamos de esta manera. Y yo le digo mucho a los padres, le digo a los muchachos, abracen esa ansiedad. Abracen. Sí, porque muchas veces nosotros como profesionales recomendamos siempre a nuestros clientes, recomendamos a los pacientes, a los padres en general, bueno, distraigan la mente, pónganse a jugar, vean un video, hagan ejercicios. Claro que son métodos que nos ayudan a esparcir un poquito este pensamiento que de repente nos agude. Sin embargo, es importante no perder de vista que debemos abrazar nuestras emociones, ¿sí? Debemos primero reconocerlas, porque a veces no lo reconocemos ante nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos que nos sentimos mal, porque de repente somos el pilar de familia. Pero debemos reconocer, me siento angustiada, tengo un poquito de ansiedad. La ansiedad muchas veces me puede dar físicamente, somáticamente, me da dolorcito en la boca, al estómago. Tengo alergias y no sé por qué. De repente tengo un migueo en la cara y me preocupo, tengo un migo en el brazo y ya pienso de que me va a dar un derrame, un aneurisma, me palpita el corazón a veces muy rápido cuando escucho la conferencia de prensa. Eso es un signo de ansiedad. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que estas cosas pasan en nuestro cuerpo. Entonces, siempre es importante, primero, antes de la ansiedad, y estamos apenas empezando esa parte del tema, reconocer nuestras emociones. ¿Cómo me siento? La abrazo, ¿sí? Cierra mis ojos y puedo decirle, ¿sabes qué ansiedad? Yo te acepto, te reconozco, reconozco que en este momento, yo me siento preocupada, pero también reconozco que hay otras personas en el mundo que hoy en el día también están sintiendo lo mismo que yo, ¿sí? Es decir, entonces yo externalizo este sentimiento y reconozco que es algo normal, es algo normal. Entonces, esto como primer punto, se lo comparto que es importante ante esta situación en general. Primero, reconocerlo, ¿no? Para pasar esa parte del aprendizaje también. Yo como padre, debo reconocer lo que siento. Siempre me cuido ante mis hijos y hago ver de que todo está bien. Sí, pero dependiendo la edad de nuestros niños, también tenemos que compartir lo que sentimos, cómo nos sentimos y hacer ver que todo esto en nuestro espacio está pasando y no lo vamos a patologizar, ¿verdad? Que a veces pensamos que algo malo va a pasar y catastrofizamos todo el pensamiento. Entonces, yo creo que partiendo nuestro conversatorio de hoy es importante y no sé qué piensan ustedes también el hecho de que primero reconozcamos como un instinto abrazar nuestras emociones para que podamos seguir funcionando, para poder hacer ejercicio, para poder jugar con mis hijos. Primero tengo que reconocer cómo me siento, porque voy a jugar con mis hijos estresados y pensando en muchas cosas. Voy a hacer ejercicio y no le voy a hacer caso de repente al entrenador porque a lo mejor sigo estresada. Entonces, yo creo que primero es despejarnos y darle importancia a esa parte de la salud mental, reconociendo y abrazando nuestras emociones. No sé qué piensan ustedes acerca de esta parte del concepto de la ansiedad. Profesor, y yo tengo una pregunta. Si en la actualidad los padres tenemos esa carga como negativa, o sea, las emociones y todo eso, al interactuar con sus hijos, ¿cómo puede afectar a sus hijos? O sea, ¿cómo puede afectar el ambiente familiar hoy en la actualidad? ¿Es transmitible ese sentimiento? Exacto, muy buena pregunta. Muy buena pregunta y muy acertada en este momento porque, como bien lo dice usted, esto se transmite. Y vemos la teoría que desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, heredamos básicamente esas emociones. Siempre cuando hacemos una entrevista clínica siempre preguntamos su antecedente, ¿no? Es por eso, porque siempre hay vivencias. El cerebro tiene una capacidad de que es neuroplástico, la neuroplasticidad del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Tiene la capacidad de abrirse, aprender de la experiencia, pero a la vez puede alojar traumas en un momento dado y nosotros como padres inconscientemente podemos alojar temores, temores inconscientes en nuestro propio signo, por nuestra forma de acuar, nuestra forma de reaccionar. A lo mejor estamos viendo la conferencia de prensa. Nuestros hijos están al adulto, estamos ya, puede ser, mi niño, tiene que pasar. Y entonces, claro, empiezo a expresar, como decía yo, pero también tengo que ver mi entorno, la edad de mi niño, no está, ¿verdad? Creo que cuando vengo al clínica, pero nada más recuerdo que me mencionaban que habían niños que estaban estresados. Porque decían, llegó, llegó, llegó el clínica, llegó el clínica, ¿verdad? Pero así mismo, nosotros como adultos, comamos una noticia, yo creo que todos, todos, porque hasta yo, en la primera noticia de los niños, me troco una cosa, pero llegó, ¿no? ¿verdad? Yo creo que es algo normal. Sin embargo, a tu pregunta, ¿cómo afecta directamente? Nosotros podemos alumbrar un estrés traumático, ¿ok? Un trauma para que llegue a hacer un estrés traumático de alguna manera, por lo general, se aloca en base a las emociones y a las vivencias, ¿sí? No quiere decir que si una mamá expresa demasiado preocupación y dice, ¿qué vamos a hacer con la plata? No hay plata, comemos, de repente empieza a expresar esto, tengo miedo, no quiero salir a la calle, vengo de la calle y vengo como que horrorizada, ¿verdad? Estresada porque pude haber atendido el virus. ¿Qué pasa con los niños? Los niños tienen una conducta repetitiva, hay una conducta aprendida. Y los niños aprenden desde el lado de su mamá. Nosotros como padres somos un espejo para ellos. Cuando se vea la conducta de un niño en la escuela, el hijo lo es un par, siempre detrás de un espejo. Un espejo autorreactivo. Entonces, yo creo que esta pregunta que ha hecho un par, nosotros como padres, como ustedes me decían, abrazamos a las emociones y nos reconocemos. ¿Cómo me siento? Para yo también reconocer el mundo debe haber un temor, pero lo trabajo para hacerlo, más que nada, lo más normal que se pueda dar dentro de la situación que me permite mi hogar. Pueden haber efectos de traumas que a lo mejor no van a salir ahora. Se dice en las últimas investigaciones acerca del COVID que nosotros podemos tener o pasar de generación en generación esta situación del trauma hasta cinco generaciones. O sea que estamos hablando de los hijos de mi hijo, los nietos de mi hijo y así nos vamos. Es decir, hasta cinco generaciones podemos pasar este trauma. Mire, fíjense, a lo mejor en el momento yo no detengo que me afectó a mí, pero hay algo inconsciente e irracional que yo transmití en mis hijos y mis hijos eso lo transmiten a su propio hijo. Y cuando vemos la historia de arrastre van a decir, ah no, lo que pasa es que en el 2020 hubo una pandemia. Y estos son hijos que pasaron la pandemia, tuvieron hijos que se transmitieron de generación en generación. Entonces, ojo con esto. O sea, a lo mejor no vamos a ser nosotros, pero podemos transmitirlo hasta cinco generaciones más. Aparte, las investigaciones nos sustentan de que un 85% de las personas vamos a quedar afectadas. Vamos a quedar afectadas de alguna manera con esta situación de la pandemia, el aislamiento social y la cuarentena. Vamos a quedar afectadas. Así que imagínense, ese 15% a lo mejor son de los que los van a transmitir de generación en generación, hasta cinco generaciones. Así que te podrás imaginar el impacto que tiene directamente la poca autorregulación de mis propias emociones como padre en nuestro siglo. Muy interesante lo que usted acaba de comentar como no simplemente esta generación está afectada, sino más adelante, ¿verdad? Otra consulta, ¿cómo los padres pueden analizar esa ansiedad que tienen muchos niños? Como yo tengo sobrinas y tengo primos que en actualidad ellos van a la escuela, ¿verdad? Y como abren y dicen como casi todo el día estamos haciendo las tareas, no tenemos tiempo para descansar, como no entendemos lo que el profesor quiere. Entonces, como la opinión es como la materia de matemáticas, porque si en el salón se les hace difícil, imagínense como padres los que no pueden explicar eso porque no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esos niños para que puedan bajar esa ansiedad ante esa situación? Ok, primero creo mucho en lo que es la sensibilización ante la situación. Yo creo que esto ha sido tan rápido, pero tan rápido que la dijeron en marzo, cerramos las escuelas, después el 20 de marzo iniciamos, los niños decían, ok, regresamos el 20 de marzo. Después dijeron, no, van a regresar hasta el 7 de abril y del 7 de abril aquí estamos y no hemos vuelto a los colegios. Entonces, todo ha sido tan rápido que siento yo que nuestros niños jóvenes no han podido todavía internalizar lo que está pasando y la importancia de seguir una educación a nivel virtual, ¿sí? Entonces, ¿por qué entro de esta parte de la sensibilización? Porque si bien es cierto, los chicos de nuestras eras son tecnológicos, ellos a la tecnología hicieron juegos, manejan el internet mejor que nosotros, nos enseñan de todo en el teléfono, la tablet, pero el ambiente de una clase a nivel virtual es totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados en el diario vivir. Es decir, si yo selecciono un juego es porque me motiva y ahí estoy, tres horas, si no es porque la mamá le dice, planito, ve a comer, no lo dejo. Sin embargo, cuando ya yo sé que me tengo que conectar a un proceso de enseñanza-aprendizaje, me siento y aquí me quedo. A lo mejor es estático escuchando al docente, a lo mejor si me clasificaron las horas de clase a 30 minutos por lapso de descanso cada 15 minutos, ya tengo como una rutina. Entonces, como me es poco motivante, no me conecto con el aprendizaje. Y a veces no es que los muchachos no comprendan. Hay un bloqueo emocional. Es que no quiero. Es que no es que no comprendan. Entonces, por eso iniciaba que para mí es importante la sensibilización. Es muy importante como todo de lleno. Toma, aquí estás. Sigue estudiando lo virtual. Ellos pueden manejarte la plataforma Merep, Académica.net, todas las plataformas que tengan en el plano escolar muy bien. Pero tienen que autorregular sus aprendizajes. Tienen que ser autorregulados. Entonces, ¿qué recomendaciones damos a los padres? Primero, tenemos que sensibilizarlos. Vamos a empezar a sensibilizarlos en la importancia de por qué debemos seguir todos nuestros estudios a nivel virtual. Pero autorregulando las preguntas para que ellos, muchas veces a nosotros le damos charlas a los muchachos. Y los sentamos. Y escucha, escucha, escucha a la mamá. Y ellos dicen, ajá, ¿qué más? ¿Verdad? Pero hagamos la pregunta. Oye, ¿qué te gusta de las tecnologías? ¿Qué es lo que más te gusta del internet? Oye, cuéntame, ahora que vamos con esto de las aulas virtuales. ¿Qué piensas acerca de ellas? Tenemos que conocer acerca de lo que piensas. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por qué crees que es importante que debemos seguir la educación que sea desde las aulas virtuales? O sea, la parte de sensibilizarlos. Si son niños, yo he escuchado y he visto algunos maestros que se las están ingeniando. Hay una que hasta de payasita se pone para que el niño llame la atención y hacen nuevos miligarios. Pero eso depende de la edad. Entonces, ¿qué le decimos a los padres? Sensibilicen a sus hijos con la importancia. Claro, entre más grandes y más alto el grado, más podemos utilizar el razonamiento para explicar. ¿Por qué sí? Según, tenemos que tener rutinas. Esto les recomendamos a los chicos, pero es que es cierto. Tenemos que tener rutinas. A veces, dejamos que los chicos, como no están madrugando, se levanten a las 11 de la mañana. Entonces, ellos obviamente quieren levantarse, comer, ver la tablet y seguir jugando. Entonces, tenemos que armarles rutinas. Y sabemos que tienen bastantes clases. Y lo que acostumbramos antes es ver módulos. Cuando mandan módulos, lo dente es que tú simplemente lo bajas y desarrollas. Ahora se piden interacción, ¿sí? Es lo que estamos haciendo en nuestras pelitas. Estamos interactuando. Entonces, ellos tienen que aprender a llevar esas curas con la regulación de los papás. Levantas a las 8 de la mañana. Si tienes clases a las 9. A las 8 de la mañana te levantas, desayunas, te bañas. Te ayudamos a ambientar la casa, el hogar, para que te prepares para tus clases virtuales. Si las vas a recibir dos horas. Después de allí, ah, bueno, no tomas un descanso. Ah, bueno, vamos a almorzar. Puedes jugar una hora. Ah, bueno, de allí, ¿qué vamos a hacer? Dos horas en la tarde vamos a sentarnos a desarrollar las actividades de aprendizaje. Es como si los chicos estuvieran exactamente igual en la escuela. Nada más que no van a ir a la tutoría aparte con la profesora que le daba la tutoría. Y aquí hay un cambio. Somos nosotros los que estamos en la casa. Nos vamos a dividir esa tutoría del aprendizaje de los muchachos. Cuando no entendemos algo. Ah, bueno, eso es difícil cuando no entendemos algo. Pero bien, me ha tocado la experiencia de que ya los tutores también están en el plano virtual. Y muchos tutores están haciendo inclusive hasta ajustes económicos para ayudar a los papás. ¿Ok? Entonces, también podemos conectarnos con esos tutores de ellos, si es matemática o inglés. A mí me ha tocado, por ejemplo, hay una tutora con mi hija y yo la llamo. Le digo, si la puedes conectarte con ella porque yo no entiendo nada. Vi todos los videos de YouTube, pero que a los profesores me han dado más, necesito tu ayuda. Es decir, hago todos los recursos. Hoy en día yo estoy en una cantidad de tutores legales, profesores más o menos que explican. Y tenemos que ayudar a los muchachos a ser creativos. A que las respuestas no sean nosotros nada más. ¡Ay, mamá, no entiendo! Ok, bueno, ¿investigaste qué buscaste? Aparte de lo que investigaste, no, todavía no he investigado. Bueno, vamos a entrar a YouTube, vamos a ver un video y vamos a ver cómo te ayuda a comprender el mejor de tu profesor testigo. ¿Ok? Porque hay escuelas de los mismos profesores que están subiendo videos tutoriales. Y están muy pendientes de que los muchachos comprendan. Y si no comprendes, ve lo de tu profesor, escríbete. Para eso está la presentación virtual. Escríbele. Mira, profesor, no entendí. Siga explicándome. Porque para eso estamos, ¿no? Y no, bueno, plan B. Vamos a YouTube. Y no encontramos preguntas. Bueno, si tenemos la opción de un dos, un dos, un dos, un dos, un tema. Que ahora tenemos que ser creativos y no darle la contra a la tecnología. Porque eso no lo vamos a frustrarnos. La paciencia, pienso yo que es importante. Porque a veces como padres nos cerramos y entonces como que no le tenemos paciencia. Pero muchas veces es porque no sabemos nosotros mismos cómo desarrollar los materiales o los contenidos que a veces le mandan a los estudiantes. Exactamente. Estoy de acuerdo con usted. La paciencia es algo... Porque yo mismo me desespero porque no sé. Entonces lo que hago es que el niño me dice, mamá, pero tú no sabes. Entonces yo me desespero. Le grito. Le pierdo la paciencia. Entonces, si ya yo estoy detectando que cuando estoy perdiendo la paciencia lo más correcto es, bueno, vamos a detener de un truco porque no vamos a llegar de un lado, nos tomamos una lejita, hacemos un paseíto por medio de la casa, jugamos y no ocurre tomar. Sí, porque es la idea de esto. No es tratar de que el ambiente del lugar y sobre todo el entorno de aprendizaje de los muchachos sea lo más agradable posible. Es lo que... Y el poder de las palabras, porque creo que a veces decimos no puedo, no me voy, me voy bloqueando yo misma y ya es como que no hay manera. Hay como un feedback de ruido, ¿no lo sientes? No sé qué micrófono de pronto será. Es el de usted, ¿no? Sí, no está correcto el mío. ¿Sí? Sí, está correcto el mío. Ah, listo. Ok, sigamos, sigamos. Sí, claro. Es el de la palabra, o sea, algo muy interesante. Y sí, es cierto, la palabra tiene... Hablábamos la lengua en el libro, o sea, en la música con niños, vamos si podemos, vamos a lograr, aunque no quieran, no quiero. Porque si el papá, por una forma muy acertada, aunque el papá se trata o también, no quiero decir, no vamos a... Así, vamos a lograr lo que logramos. Es el de la actividad. Es el de la actividad. Es el de la actividad. Ahora, es el de la actividad. Dice, Verónica, seguimos. Hay como un ruidito de fondo Pero no sé qué lo hace No sé si ustedes lo sienten Hay como un ruidito de fondo Pero no sé si ustedes lo sienten Bueno, estamos a escuchar Bueno, seguimos Porque parece como que se calmó Seguimos entonces ¿Qué más tenemos acá en la parte de Ok, para nuestro segundo segmento Que es hablemos de psicología Bueno, esa parte me correspondía a mí Yo voy a estar hablándoles Sobre las inteligencias emocionales Y cómo la podemos utilizar como una herramienta Para sobrevivir ante una crisis Entonces, primero que nada Me gustaría definir la palabra Inteligencia emocional ¿Ese concepto qué significa? Inteligencia emocional es la capacidad Que tiene una persona Para manejar una serie de habilidades Y actitudes como lo son La conciencia de uno mismo La capacidad para identificar Expresar y controlar los sentimientos Y la habilidad para controlar los impulsos Y para manejar la tensión y la ansiedad Entonces, si vemos como la definición Nos va a ayudar a que nosotros probamos Entonces, simplemente utilizar nuestra inteligencia emocional Como una herramienta, ¿verdad? Entonces, ustedes te han preguntado ¿Has usado este término alguna vez? Como el informe ¿Lo has escuchado anteriormente? Bueno, la verdad No lo desconocía O sea No sabía que también las emociones juegan Hay un rol en la parte de Muy interesante Porque a veces vemos como La inteligencia existe Es un tipo de inteligencia, ¿verdad? Entonces, como es importante Que nosotros podamos Ver nuestra parte emocional Entonces, como aquí Si tenemos la habilidad Para poder Que nosotros podamos Que nosotros podamos Que podamos Que podamos Que podamos Ser un poco más Féxiles En el momento de cambio Y lo más importante Que podamos Que podamos Que podamos Ayudar a Otra Y A Muchas veces Podemos A veces Que el humano Sienta Como Un Otra Y Profe Verónica Discúlpeme Vamos a hacer una pausa Porque es que Yo no sé si ustedes No logran sentir el ruido Por acá Acá sí me lo detectan No sé si de repente La profe Cinta Cuando mueve el cable Del micrófono Golpeará el micrófono ¿Será? De los audífonos No 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 tengo Todo bien ¿Sí? Y ahí a la profe Verónica Le está recogiendo También bien ¿Cierto? Sí Vamos de nuevo O sea Por donde íbamos Nada más que es que Se escucha de repente A veces como entrecortado Entonces no sé si era Que algún micrófono Se estaba golpeando Ok Como te hablaba En cuanto Cómo nos puede ayudar La inteligencia emocional ¿Verdad? Dije como Solucionar problemas Nuestros sentimientos Ser mejor Flexibles En un momento de cambio Ayudar a las personas A expresar sus necesidades Y por último Tener una perspectiva optimista Y positiva ¿Verdad? Me he encontrado Con varias personas Que a veces te dicen Como ante esta situación Que podemos ver positivo ¿Verdad? Porque muchos Han perdido su trabajo Otros han ido Quizá Se fueron a casa Esperar que esto se solucione Para volver Como Este Los niños Por ejemplo Están siempre Encerrados en casa Como no podemos ir al parque Panorama negativo Por delante Totalmente negativo ¿Verdad? Pero Ante esta situación Como lo único Que podemos hacer Es simplemente Buscar algo positivo ¿Verdad? En la vida Hay cosas que podemos Manipular O cambiar Otras que no se pueden hacer ¿Verdad? Como nosotros No podemos buscar La solución A lo que es la A lo que será El COVID-19 ¿Verdad? Como la Una vacuna Lo que lo pueda solucionar Pero nuestra actitud Y la perspectiva Que tengamos A esta situación Si la podemos manejar ¿Verdad? Entonces Como tratar de buscar Las cosas positivas ¿Verdad? Como dijo La magisteria Que ella decía Como Ok Esto ayuda Que los padres Puedan entonces Desarrollar más el rol Como padres Por decirlo ¿Verdad? En la parte educativa Igual ayuda Que las familias Puedan estar un poco Más unidas Y puedan como Interactuar más Con sus hijos Y eso por el estilo ¿Verdad? Y como Dijo la La persona Que la persona Que la persona También ayuda Que nosotros Podamos reconocer Nuestros sentimientos ¿Verdad? Que tal vez Alguna vez No hemos visto Como tal vez Nos sentimos Tanto miedo O tanta ansiedad Preocupación Y todo esto Entonces Esta situación Nos ayuda Para que nosotros Podamos ser Un poco más fuertes Más adelante Cuando tenemos Que vivir Otra situación Tal vez parecida O tal vez no Me a mí me sorprende Son los países Que cuando ocurre Este tipo de terremotos Que destruyen Por completo El país ¿Verdad? Como ellos Salen adelante ¿Verdad? Pero como ellos No se quedan Como que está pasando Esto Tratan de buscar Una solución Y tratar de cambiar Su perspectiva Y así podemos Ir poco a poco ¿Verdad? Hemos visto Otros países Que han salido De esta situación Han podido Ya mejorar Su situación Y están poco a poco Retomando lo que es Su vida a diario ¿Verdad? Entonces siento Que eso a mí me da Como una paz Interna De que ok Una situación Pero al momento Vamos a tener Algo mejor ¿Verdad? Claro que sí ¿Qué opina License Solaris De esto Del tema De las inteligencias Emocionales Realmente Estamos Como le digo Nosotros Sabemos manejarla O no todas Las personas Tienen como Ese control En esta parte No pienso Yo que Todos tenemos La capacidad De poder Descargar La inteligencia Emocional Todos tenemos Esa capacidad De poder Descargar La inteligencia Emocional Es más que Poder Deer Detectar Lo que usted Siente Como usted Lo está sintiendo Por qué lo expresa De esta manera Para luego Yo detectar Lo que yo siento Por qué lo siento Y por qué Lo expreso De esta manera Entonces Al yo poder Detectar Lo que tú sientes Y lo que yo siento Lo que hago yo Mi sistema Una vez Empieza A buscar Las emociones Y yo Al encontrar Que tú me estás diciendo Lo que yo siento Entonces Es una respuesta Ante la situación Entonces Esto es una habilidad Que todos Están llamando A descargar Y yo que Todos tenemos Que descargarla Pero es un proceso También Que debemos Vivir En día a día Para poder Poder Más consciente De la importancia De la inteligencia Emocional ¿Sí? Porque Muchas veces Pienso yo Por ponerles Un ejemplo Creo que Hay un libro Que se llama Los cinco acuerdos Entonces Se lo habrán leído Este libro De los cinco acuerdos Nos da Por medio De cinco creencias O cinco identidades Una vía De cómo Puedo desarrollar Y uno de los acuerdos Es no tomar las cosas Personalmente ¿Ok? Y en esta situación De cuarentena Que estamos viviendo Tenemos que desarrollar Este acuerdo Con la inteligencia No tomar las cosas No tomar las cosas Personalmente ¿Sí? Entonces ¿Cómo yo no tomo las cosas Personalmente? Cuando yo logro Analizar tu necesidad Y eso es parte De la inteligencia Emocional Analizo tu necesidad Realmente ¿Qué es lo que tú Me quieres decir con esto? Muchas veces Ahora Las parejas Dicen las estadísticas Que las parejas Ahora están peleando Se da más violencia familiar Pero no sacamos La estadística De la cantidad De familias Que interactúan Positivamente Que los signos Están tranquilos Porque ahora Están viendo A sus papás En las casas ¿Ok? Entonces Todo esto Cuando yo me tomo Las cosas Personalmente Yo logro Integrarlas Para que mi inteligencia Emocional De detectar Lo que tú Me quieres decir A lo mejor Él no quiere pelear A lo mejor Yo lo estoy Interpretando Me está atacando Y es algo personal Entonces Cuando yo aprendo No a tomar Las cosas Personalmente Ejemplo Es una 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 Tengo un grupo De compañeros De trabajo Ejemplo Y Tengo una Compañera Que es una Que siempre Me genera Problemas Cada vez Que dice Algo Y yo lo tomo Personalmente A eso O esa Profesora Que yo no La soporto Entonces Ella es ella Ella tiene Sus propios Conflictos A lo mejor Con ella misma Eso no es Conmigo ¿Verdad? Entonces Cuando yo aprendo A no tomar las cosas Personalmente Aprendo a relacionarme Con todo Mi universo Con todo Mi entorno De una manera Tranquila Y con inteligencia Entonces Ahora En esta En esta En esta En esta El tema Que ha traído La colega Para mí Es importante Como ella Ella lo ha dicho Y va De una manera Que dentro De una manera Inteligencia Claro Que sí Algo importante También Que quiero mencionar Liz Que eso tiene Como marco De competencia Emocional Las competencias Personales Y las competencias Sociales O sea Tener una Inteligencia Emocional No simplemente Nos va a ayudar A nosotros Sino que va a ayudar A la sociedad También ¿Verdad? Entonces Como dentro De las competencias Personales Está la consciencia De lo mismo La preocupación Y la motivación ¿Verdad? Y las competencias Sociales Serían la empatía Y las habilidades Sociales ¿Verdad? Entonces Como Vamos a intentar Más que nada Poder desarrollar Esto en nuestras vidas Y que nos va a ayudar No solo por este tiempo Sino por todo el transcurso De nuestra vida Eso que has dicho Verónica Es muy importante Creo yo que la empatía Ahorita mismo Con esta situación Porque muchas veces Las pocas veces Que nos ha tocado Salir a la calle Ya sea al supermercado A la farmacia Por cosas muy necesarias Nos encontramos Con diversos escenarios Personas que A veces no están En su mejor momento Y a veces Nos toca ser empáticos Con los demás Entonces muchas veces No nos ponemos En las situaciones De los demás Y lo que hacemos Es como que Tenemos una barrera Con las circunstancias Entonces pienso Que el tema De la empatía Es muy importante En todos los aspectos Exacto Y no simplemente Lo vemos En nuestro mismo país Podemos ver Empresas Que están aportando Países Que están aportando Médicos Para que vayan A apoyar A otros países Entonces Eso es algo Muy importante Porque eso Nos ayuda A crecer emocionalmente Aunque no lo veamos En ese punto de vista ¿Verdad? Entonces Como debemos Trabajar mucho En los temas De inteligencia emocional Para poder transmitírsela A las demás personas ¿Quiénes están más cercanos A nosotros? Nuestros hijos Nuestros padres Nuestros hermanos Nuestros esposos O sea Estamos en un círculo Como Que podemos unirnos Más ahorita Y poder Entonces trabajar Como es la persona Solar Poder comprender Las situaciones De los demás Y no simplemente Como juzgar Y criticar Las emociones O los sentimientos De los demás Como esta empatía Nos ayuda A que podamos Estar Bueno Para el último Cemento Que nosotros Tenemos En los que se lleva Nuestro programa Es promoviendo El bienestar emocional Que simplemente Queremos tratar De ayudar A las personas A que nosotros Podamos Llegar esa información De forma preventiva Para que ellos Puedan mejorar Entonces su bienestar emocional O bueno Ustedes temen Y tratar Lo que se lleva A su doctora Buenas tardes Nuevamente En este segmento Promoviendo El bienestar emocional Quiero partir De que este tema De verdad Me llama mucho La atención Porque es la parte Más sensible De todo ser humano Y es el aspecto Que hoy día Estamos también Dentro de la situación Frecuentando Estamos pasando Estamos sintiendo cosas Definiendo un poquito El término de emociones Según la organización Mundial de la salud Nos define El bienestar emocional Como un estado de ánimo En donde el individuo Debe responder E interactuar Con el entorno En la sociedad Debido a ello Yo también Debe 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 Enfoque Biológico Ecológico Y donde interpretar Tres aspectos Muy fundamentales Donde el ser humano Se identifica Y dentro de ello Vemos que son Los factores Individuales Los factores Interpersonales Y los factores Contextuales Y esto mucho Relaciono Estos términos Porque en la parte Del factor Biológico Que es el factor Individual Vemos donde Se integran Las emociones Vemos donde Es la parte Cognitiva Que el ser humano Establece Dentro De la parte Cognitiva Nosotros como seres Humanos Hoy día La situación Que estamos pasando Tenemos muchos Pensamientos Tanto negativos Y positivos Y vemos que Nuestra motivación Es un factor Importante En este aspecto Porque entra mucho Lo que es la motivación Intrínseca Y la motivación Extrínseca Y dentro De la motivación Intrínseca Nosotros Como seres humanos Estamos acostumbrados A que esos Vamos a llamarlos Así Pensamientos Positivos Del lago Tengan que salir De personas externas O del factor Externo ¿Sí? Entonces Dentro de la motivación Extrínseca Es el factor Motivante ¿Y quién es el factor Motivante En este aspecto? Es el ser humano Nosotros mismos Yo mismo Tengo que identificar Con ese factor Reforzarlo Más que el factor Intrínseco Debemos de nosotros mismos Darnos palabras positivas Yo me quiero Reforzar Esas conductas Mirarse De que es una persona Muy valiosa Y que eso Le sale de uno mismo Y que no sea Que las personas Del entorno social Sean que nos tengan Que decir Esas palabras Para nosotros Sentirnos mejor Entonces Hay que trabajar Un poquito En la parte Extrínseca Más que la intrínseca Dentro de ello También vemos La parte Del factor Interpersonal El factor Interpersonal Interpersonal El factor Familiar Y hoy en día Nosotros tenemos Que tener ese Apoyo familiar Vemos en las noticias Que las personas Que han sido Afectadas Por el COVID-19 Reciben Rechazo De sus familiares Y es donde ellos Nosotros tenemos Que ver En dónde está La unión familiar Si uno rechaza A una persona La emoción Inmediatamente De esa persona Va a bajar Va a sentir Porque es como Les mencionaba Estamos acostumbrados A que las personas De afuera Entren en nuestra emoción En nuestra motivación Entonces No rechacemos A las personas Tenemos que Como familia Apoyarnos Tenemos que Como amigos Apoyarnos Tenemos que Como entorno social Apoyarnos Y esto es Lo que realmente Va a ser Que el país Que cambie Y va a cambiar Es en nosotros mismos Como seres humanos Como veamos esta situación No es una situación fácil Es una situación De la cual Tenemos que En estos momentos Ser un poquito Adaptativos Y aprender Y cuidar De nuestros recursos Que tenemos hoy mismo En la casa Podemos hacer Muchas cosas En la cual Podemos Podemos Sentirnos Y podamos Sucionalmente Bien Y parte de ello Aparte de estos Factores Que incluyen Por ejemplo En nuestras emociones Como Son ellos La parte Del positivismo Enfocando Deportivo Ser deportes Practicar yoga Entre otras cosas Que realmente Nos gustan Porque puede ser Que las características De un ser humano No sean las mismas Cualidades Ampliar Esos recursos Identificarlos En casa Y menciono mucho Lo que comentaba Mi colega Verónica Cuando Como Existen Muchas maneras Desde la virtualidad En la parte De animaciones En la parte De los videos En la parte De reforzar De que Con utensilios De la casa De hacer Cartoncillos Páginas De colores Platos Plásticos Podemos enseñarle Unir A las matemáticas Desde este Perfecto Y como Mencionaba Mi colega La licenciada Solar Invernal Tenemos Que usar Porque de ello También vamos A función De una De factores Contextuales Es donde Realmente Nosotros Vamos a Reforzar La parte De la Localidad Regiones Donde Nos Encontramos Los servicios O los recursos Tecnológicos Que tenemos La educación La salud La recreación Ahorita Mismo En todo Con país Y no solamente Que esa unión Sea en aspectos En situaciones En situaciones Que estamos Frequentando En una crisis Sino que de ello Vamos a aprender Que este acompañamiento Este trabajo En equipo Que se está Reforzando No solamente De la parte Individual Sino que intervienen Para todos Interpersonales Es una unión Global Que estamos Haciendo Y de ello Tenemos que sacar Buenas prácticas Para seguirlas Aplicando Y de reforzar En mucho En las emociones Que la tecnología Ahorita Es nuestro recurso Número un Debemos de Enfocarnos A aprender A aprovechar Esas habilidades Capacitaciones Que nos facilitan A nosotros Como Poder enseñarles A los niños A los adolescentes A los adultos Estas herramientas Ya que La tecnología Es el medio Del futuro Global Del ser humano Y de repente Habrá muchas personas Que dirán Bueno Me resisto A la tecnología Pero La motivación Y la emoción Entra allí Si yo digo Un aspecto O un pensamiento Negativo Es decir O un ejemplo No lo puedo hacer Usted está reforzando Su conducta Y su pensamiento Cognitivo Que no lo va a hacer Pero Si usted Lo dice Pensamiento Y eso no quiere decir Que usted no lo puede hacer Es un pensamiento Instantáneo Que se le ocurrió De una acción A un ejemplo Nos identificamos También con una emoción Yo no soy capaz O por ejemplo Estoy triste Amanecí triste No quiere decir Que usted sea Una persona triste Es una emoción Que usted está pasando En este momento Y la cual No sabe Cómo trabajarla Y para ello Las herramientas Que usted puede emplear Dentro de su casa Los factores Los factores O recursos Le van a ayudar A usted A estabilizar Ese pensamiento emocional Porque ese pensamiento Varía No es que nosotros Seamos tristes No es que nosotros Seamos felices Sino que En momentos Vamos a dar Estas situaciones Y es por ello Que este tema De las emociones Va afectando En todos los niveles A la población De niñas Como mencionaba Mi colega Reforzó bastante La parte de Educatura Con los niños La parte de Cuidar los padres De familia Ellos también Sienten Ellos también Se estresan Los niños también Buscan Maneras De cómo Ser ellos Prioritarios Entonces usted Como padre de familia Que está siendo El acompañante Más Vamos a decir Un 50% El padre de familia Un 50% El educador El docente Que nos está acompañando En este ámbito De educar Refuércelo Con pensamiento Positiva Si la persona No puede Hacer No lo regañe O sea Refuérce Es una conducta Que él pueda mejorar Porque si realmente Usted Le dice una palabra Esta persona Va a llegar A un Palazzo Y no va a Hacer un Segundo Paso De intentarlo Entonces Es por ello Que es importante Que Mantengamos También Esas relaciones Afectivas Y principalmente Ahorita Mismo Van saliendo Desde el hogar Claro que sí Creo que también Resaltar a nuestra comunidad Universitaria A los estudiantes También sé que Ellos también En su nivel También están un poco Pues adaptándose El cambio El cambio de la virtualidad Y también Para ellos Pues no es lo mismo Llevar Seis materias Presenciales A de repente Ahora tener que saber Manejar su tiempo De repente El estudiante Que también Trabaja Que también Tiene que hacer Un teletrabajo Tiene que atender A los hijos También en la universidad También saber Cómo manejar Estas emociones Y que no se sientan mal Porque muchas veces Nos sentimos mal Por sentirnos mal Entonces pienso Que es parte Del proceso Pues de adaptarnos A los cambios Exactamente Así como menciona Brindar ese apoyo Si ya la persona Requiere De una atención Un poquito más Especializada De que quiera Ser escuchado Por una persona Profesional De la salud Acudan A este profesional Quien va a estar Acompañándolos En ese procedimiento Pues dentro De lo que es El programa Mi compañera Verónica Mencionaba La parte Positiva Y vemos que nosotros Este programa De consultorio psicológico De UMESI Va a llegar A esta familia Estos mensajes Todas estas Posiciones De debate Que estamos haciendo Van a ser De mucha utilidad Para todos los estudiantes Claro que sí Bueno De verdad Sin más que agregar Ha sido muy nutrido Y enriquecedor El programa No sé si tienen Algún aporte más O algunas palabras De cierre La verdad Que ha sido muy interesante Los distintos abordajes Que hemos tenido El día de hoy Y esperamos De verdad Que le llegue A toda la comunidad Ya tanto La universitaria Como la externa Porque hay que saber Cómo canalizar Nuestros sentimientos Y también Cómo nosotros mismos Poder ayudarnos Exacto Y además Queríamos comentar Pues como parte De la universidad Me interesa mucho Lo que es la preparación Académica De los estudiantes Pero También es importante Para nosotros Y hablo en general Por todo Lo que Somos parte De la universidad Ya sea Administrativos Docentes Nos interesa mucho Lo que es su bienestar ¿Verdad? Entonces además Queremos invitarlos Porque dentro De la página De Instagram De la universidad Como se están Postando mensajes Están dando Tipo conferencias Así que En cada caso Si está estudiando Cada persona Independientemente Si sea o no Sea estudiante Considera que necesita Ayuda Como se le puede brindar Por parte De eso Sí ¿Verdad? Entonces como ese Es el aporte Que hace la universidad Junto con todos Los psicólogos Con todas las personas Que en verdad Nos preocupa Y estamos muy interesados En lo que está Salud ¿Verdad? Y para terminar Quería agradecerle A nuestra invitada especial A profesora Solari Muchas gracias Porque honestamente Su tema fue súper interesante Creo que le agradecemos Mucha participación Hasta la mañana De siempre Gracias Saludos Chao Gracias Gracias